¿Quién más? ¿Qué? ¿María? ¿Cómo se va a arreglar? No, no. ¡She's not there yet! Y miren la cara de Chacho. Gorgeous. Y la foto se le miran el pelo... Se le miran el pelo negro. Ay, sí está le en mucha. ¡Miren las patas! Quítale. No, miren. No, miren. No, miren. No, ese es el aparato. Pero miren. Miren. Todo eso también cho de mí las arrugas. Es cuando se le fue el líquido